Que noche se da de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras la noche y yo en las sombras camino muy lento Mientras tanto la garúa se acentúa con su púa en mi corazón En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, mi abismo Y aunque yo quiera arrancarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más Perúa, solo y triste por la acera, de este corazón transido con tristeza de tapera Sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido, hoy le ha abierto una gotera Perdido, como un duende que la sombra, más la busca y más la nombra Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar Que noche llena de hastío y de frío, no se ve a nadie cruzar por la esquina Sobre la calle, la hilera de focos, lustra el asfalto con luz muertesina Y yo voy como un descarte, siempre, solo, siempre, aparte, recordándote Las gotas caen en el charco del alma, hasta los huesos calados y helados Y humillando a este tormento, todavía pasa el viento, empujándome Jarúa, solo y triste por la acera, de este corazón transido con tristeza de tapera Sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido, hoy le ha abierto una gotera Perdido, como un duende que la sombra, más la busca y más la nombra Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!